Música Se van a cumplir 60 años del mega terremoto de Valdivia que tuvo 9.5 grados, el más fuerte que se ha sentido en el mundo, en la humanidad y también señalar algunas cosas que desconocen muchas personas que antes de ese terremoto de Valdivia hubieron 3 sismos, 3 terremotos en la ciudad de Concepción para eso vamos a conversar un poco con don Agustín Montero quien nos va a comentar algunas cosas, como lo vivió él en Florida Profesor Montero, muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, encantado de estar nuevamente analizando y viendo ciertos acontecimientos históricos principalmente como tú hablas del terremoto del año 1960 Profesor, ¿cómo fue, cómo lo vivió usted ese terremoto? ¿Qué recuerdos tiene de las calles de Florida? ¿Cómo lo percibió? Bueno, en primer lugar yo estaba durmiendo y el terremoto del 21 fue exactamente en la mañana como decía, cerca a las 6 fue muy fuerte me sacaron a mí de mi cama mi mamá y me llevó hacia el patio porque toda la gente corría hacia el patio el problema era que las casas de Florida en ese tiempo y por lo general eran, cierto, con tejas y lo único se gritaba mucho tengan cuidado con las tejas en la cual decía mi abuelo y mi abuela y eso se escuchaba a los alrededores de mi casa lo mismo, cuidado, las tejas, las tejas ahí hay que tener mucho cuidado pero todos arrancamos hacia los patios ese fue en la mañana en realidad fue demasiado fuerte y la gente tenía bastante miedo después de esto yo tengo lo único que puedo decir que se sentía mucho movimiento en Florida mucho de personas que gritaban tener cuidado que pasó pero eso en general ese fue el de 21 de mayo en la mañana ¿Qué recuerdos tiene de las calles de Florida? específicamente en estas calles que me imagino fue por donde transitaba usted en ese tiempo Claro, lógico, en la mañana siguiente fuimos a ver yo tenía en este momento muy pocos años, 7 años recuerdo que todos decían que no había muerto en Florida pero sí había daños materiales muchos daños materiales sobre todo las casas de Adoe muchas casas de Adoe sufrieron, no es cierto algunos techos justo las tejas en las que más caían pero ese era el comentario que ha sido muy fuerte y además la gente estaba demasiado asustada lo que yo entendía porque decían oh, daba miedo esto fue casi como el terremoto del año 1989 que ustedes deben saber que fue terriblemente porque aquí en Florida en el año 89 murió gente y cayeron casas no es el caso del 60 que por lo general hubo destrucción de casas por lo general como eran Adoe puertas, ventanales, cosas así pero nada más ¿Cómo era la calle Pratt en ese entonces? o la calle El Austerio Ramírez Provecho? Todas las calles de Florida eran de tierra y tenían cunetas en ese tiempo y había que tener mucho cuidado porque cuando se producía un sismo también había que ver existía, bueno, existe de que la tierra se podía abrir entonces uno a las cunetas les tenía miedo que eran insectos sanjones así y toda esta calle El Austerio Ramírez y Pratt era completamente de tierra totalmente de tierra así que no es como ahora, como se ve y eso hace que la gente, como le digo es un miedo terrible y repito nuevamente hay que antiguamente se les abría la tierra y hay que tener cuidado Con respecto a posteriormente a esto ¿Tiene algún recuerdo días después semanas después de lo que algún acontecer en la comuna? No, es que mira recién comentabas sobre el terremoto de Aldírio al otro día a las 3 de la tarde exactamente y yo estando vino un terremoto no es cierto de Aldírio que fue de la Torrío a Florida en realidad yo era chico y se movía a las calles yo estaba justamente aquí en la calle Ramírez intercesión intercesión de Pratt con Ramírez y miré hacia arriba miré hacia arriba hacia como decía donde está el liceo y pude darme cuenta que se movía todo se movían los puestes de la luz que eran de madera puestes totalmente madera y se movía se movía la calle y ahí fue sumamente largo y ahí ahí se que toda la gente se vino a la calle y frente aquí ahí estaban las famosas conchas las PASET unas niñas que eran muy buenas mozas que salieron y todos gritaban y todos se pegaban en ese tiempo en el pecho y decían por favor Dios mío Dios mío porque no paraban realmente el terremoto no paraba el que fue muy fuerte bueno nosotros no sabíamos que es lo que había pasado en Valdivia pero aquí yo veía solamente que tenía un vaivén hacia arriba que se movía todo todos los puestes de la luz y todo lo que hace hacia la plaza después al rato después miramos hacia abajo después la calle Prat y en donde cierto donde decían Felipe Lago David Mardone mucha gente afuera de las calles también arrodillada algunos en este caso los de la carne en cabeza de una antigua señora muy católica que se le cae y está muy fuerte Dios mío Dios mío que pase el terremoto que pase el terremoto eso lo tengo muy claro en mi corazón pero de ahí bueno pasó esto y la gente la comentario esto es grande esto es grande esto es grande esto es un terremoto terrible eso es lo que más hablaba ok ¿tienes algún recuerdo si hubo modificaciones en cuanto a las construcciones de Florida las calles la luminaria quiero quiero decirte que la experiencia que yo tengo sé que con el mismo terremoto del que hubo en la noche que decíamos que era la mañana y tú sabes que estaba en otoño era oscuro y estaba totalmente oscuro eso lo tengo claro porque cuando yo salí corriendo estaba oscuro toda la gente por el miedo que las construcciones quedaron muy dañadas en ese tiempo se tomó la medida de toda esa gente que tenían problemas con las casas dirigirse a un albergue y el albergue está aquí exactamente donde era la escuela 41 la escuela de hombre en este momento donde está en este momento se encuentra bueno el edificio del Daen que es ahora y donde había un casino ahí está la escuela de hombre y albergaronse fueron muchas familias que recuerdo yo entre esas porque me contaba mi señora la de mi suegra y creo que también el exalcalde Juan Vergara creo que también estuvo en esta y mucha gente que en este momento recuerdo se fueron a albergar a esta escuela por el miedo lógicamente que los dos terremotos el que fue en Conce y el que fue en Valdivia el que trajo consecuencia acá la gente por ese miedo se fue por seguridad y estuvieron pernostando aquí en la escuela de hombre número 41 eso lo tengo claro ¿siente usted que posteriormente a esto definitivamente hubo un cambio en la cultura del floridano con respecto a los sismos a los terremotos a las construcciones? sí inmediatamente esto hay que tener claro sí porque el año 1989 que fue el terremoto grande que toda la gente antigua hablaba del terremoto del 89 y eso está históricamente donde Shillán fue ruina y aquí donde hubo muerte en Florida que podíamos hablar de eso podíamos más adelante hablar lo que significó el terremoto del 89 en Florida pero el 60 trajo muchos problemas de daño más que todo a las construcciones y como las casas eran de adobe la gente lógico se dio cuenta que era necesario ¿no es cierto? y los techos de teja de que cambiar techo y empieza un cambio en Florida donde empiezan todos a construir en madera los que tenían y sin por lo tanto ya muchas casas que yo puedo decir me acuerdo que fueron desechas y empezaron a construir de madera y techo de zinc es tanto que un trabajo que había que hacer una vez de patrimonio y florida nos dimos cuenta mucho como la teja empezó a dejar de existir y el zinc pasó a ser el techo de todos los florianos en este momento si ustedes ven todas las casas de florida tienen la mayoría así y esto es producto justamente del terremoto del 60 y lógicamente que mucha gente también que tenía más medios empezó a construir ya no con madera sino que hacerlos con ladrillos ladrillos y cementos por lo tanto muchas casas en cemento en florida producto justamente de ese miedo al terremoto del año 60 y la experiencia que le contaban sus abuelos del año 39 cambió florida cambió todo lo que es la parte digamos patrimonio arquitectónico todo cambió o sea nuevamente repito la teja dejó existir pasó a ser el zinc el techo y el adobe fue dejado a un lado para hacer casas de concreto o de ladrillo o de madera bien profesor bueno muchas gracias como siempre por estar colaborando y entregándonos esta importante información yo creo que sin duda que se cumplan 60 años no es menor de este terremoto y que marcó florida y marcó muchas comunas y a muchas personas y familias de todo el sur de Chile si mira bueno esta entrevista ¿sabes por qué? porque todos los que vivimos y los que yo tenía siete y hay mucha gente que en este momento todavía vive que tiene 15 años muchos florianos que en este momento es alrededor de 75 incluso 80 ¿se acuerdan de un terremoto de 60? y es bonito deberías entrevistarse alguna gente lo vivió su experiencia que vivió pero en realidad fue la primera vez que yo sentí uno que era un terremoto no tuve miedo porque mi abuelo me enseñó que no había que tener miedo sino que había que tener calma pero si la gente no tenía calma y decir que más adelante lo digo por la forma de ver la historia estamos pronto a tener un terremoto de esta zona porque si tú ves la historia ves cada 35 60 imagínse 60 años de los 60 vamos a tener que tener un terremoto acá pero ya estamos preparados y se están haciendo prevenciones ya la gente está ha tomado conciencia y las construcciones de hoy día nos van a salvar porque son todas de madera el auge de la madera ha hecho que realmente combata lo que es un terremoto pero si Alejandro termina diciendo que en este momento estamos a próximos muchos años más quizás cuantos tendremos nuevamente un terremoto y debemos estar preparados a la